Las cuales llega el resultado en la Antártica, porque es una mesa chiquitita, pero tiene una composición de votante muy particular. Entonces es difícil extrapolar lo que ocurre, por ejemplo, en esa mesa respecto a la mesa que estábamos contabilizando ahí en la Florida. Entonces, por eso todavía son resultados muy preliminares, pero ya la emoción de poder ver el conteo de votos ya está lanzada. Y comenzamos entonces estos momentos decisivos para el plebiscito constitucional junto a la edición de Chilevisión Noticias. Y si MG Y Líder Presentan Chilevisión Noticias Seguimos con lo que está ocurriendo entonces. Están contando votos ya a lo largo y ancho del país. Tenemos primeros resultados que hasta ahora en prácticamente todas las mesas que hemos revisado están favoreciendo por amplia mayoría a la opción apruebo. Ese es hasta ahora el resultado. Y ahí, mira, Maca, esto es interesante. Estamos, están contando la papeleta de las convenciones ya. A ver, escuchemos, escuchemos, porque habíamos escuchado solamente los conteos respecto al apruebo o rechazo. Veamos si es convención mixta o constitucional la que está marcando tendencia. ¿Va bien? ¿Va bien? Constitucional 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 Tanto en la Florida como en Maipú están contando los votos ya de convención mixta constitucional. No sé si significa que ya terminó el primer conteo o que en alguna mesa hayan contado al revés, digamos, del orden que suponíamos que era el prefijado. Ya vamos a tener más información al respecto. En ambas mesas hasta ahora... No sé si hay una instrucción respecto a con qué papeleta se parte contando. Se debería partir con la papeleta del plebiscito, digamos, del apruebo o el rechazo. Eso es lo que se había informado al menos. Puede que en alguna mesa lo hayan hecho al revés. Un presidente de mesa puede tomar una decisión distinta. O tal vez ya terminaron el primer conteo. En ambos casos vemos que la convención constitucional saca hasta ahora bastante ventaja. Tanto en esta mesa 224 del Estado de Bicentenario de la Florida como en esta mesa de la Escuela Presidente Riesco de Maipú. Mixta y constitucional son los términos. Y se escuchan los ambientes de otras mesas también. Es como un eco. Sí, porque están como en una especie de lugar cerrado y muy amplio ahí en el Estadio Bicentenario. Entonces se escuchan los voceos de todas las mesas respecto a la convención. Ah, mira, ahí nos están entregando más información sobre las mismas mesas, ¿no? Entiendo entonces que en el caso de la escuela, en el caso de la mesa del Estadio Bicentenario, ya terminó, entiendo el recuento de votos. Vamos a revisar entonces un nuevo cómputo total de votación en el plebiscito. Este es el total hasta este momento. Por el apruebo, 80,82%. Por el rechazo, 19,18%. Es el nuevo cómputo entonces que está entregando el servicio electoral. Ya vamos a ver los detalles acerca de cuál es la composición, cuántos votos hay en el extranjero, cuántos votos hay en Chile. Pero ese es entonces el nuevo cómputo, 80,82% para la opción apruebo, 19,18% para la opción rechazo. A medida que se agregan votos del territorio nacional, se aleja del 86,9% que era el resultado del apruebo de las mesas de chilenos en el exterior. Sin embargo, sigue siendo una enorme diferencia con los votos del rechazo a esta hora cuando están recién comenzando a contabilizarse los votos. Hay que ser cauteloso porque todavía probablemente los votos del extranjero están pesando mucho en este total. Entonces hay que ver bien cuando ya los votos emitidos en Chile sean una gran mayoría del total porque al haber tantos votos del extranjero todavía puede distorsionar las cifras que estamos viendo. Así que cuidado, esto está muy lejos de ser todavía cifras definitivas, pero claro, en el conteo que hemos hecho por distintas mesas también se presenta lo mismo que estamos viendo en el conteo general del CERVEL hasta ahora, con el 0,41% de las mesas escrutadas. Mira, ya son 183 las mesas escrutadas y 74 eran las mesas del extranjero. O sea, ya son un poquito más las mesas nacionales que las extranjeras que están contabilizadas en este conteo. Y por comuna, ¿no? Están aclarando para que entiendan también las gráficas que aparecen en pantalla. Lo que está en la parte superior de su pantalla es el resultado por comuna. Por ejemplo, en Curacabí todavía no hay mesas contabilizadas en este resultado que acaba de dar el CERVEL, tampoco en la comuna del Bosque. Y aquí probablemente, Daniel, vamos a ver lo que decíamos, que son bien particulares las primeras mesas en cerrar, las primeras de donde llega la información. Por ejemplo, la mesa de la Antártica, que probablemente va a aparecer ahí en un ratito más con resultados. Hay Huachuraba, por ejemplo, en Huachuraba ya está explotado el 0,19%, con un 88% alcancé a ver de la prueba. Y en la independencia, 83% para el apruebo también. Y, claro, esa es la votación entonces por comunas. Estamos poniendo ahí la votación total. Ustedes la ven en la parte inferior de la pantalla y con el total de votos, muy importante. Ya hay 17.955 votos para el apruebo, 4.262 para el rechazo. O sea, algo más de 22.000 votos contados ya a nivel nacional, con este peso importante que tienen todavía la votación en el extranjero. Pero cada vez están entrando más mesas. Y aquí ya empiezan, los conteos son frenéticos, son muy rápidos. La verdad es que si hay algo que funciona bien en Chile, es la forma en que contamos los votos. Es muy rápida, es muy transparente, es muy eficiente. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Los votos comienzan a acumularse rápidamente. Y ese 0,41% de mesas explotadas que ustedes ven ahí, en algunos minutos ya va a crecer a cifras mucho más representantes. Esta imagen es el peor enemigo de los que defienden el voto electrónico. Porque hay muchos que dicen, ¿por qué no nos modernizamos, hagamos voto electrónico como en otros países a distancia? Pero viéndolo bien que funciona, nuestro proceso, con un simple lápiz, antes era en la pijamina, ahora en la pijapasta, lo rápido que nos llegan los resultados. Entonces, ¿para qué vamos a cambiarlo por uno electrónico con las dudas que se genera? Dicen los detractores de ese proceso. Así es que ahí está. Me encanta votar con lápiz y papel, me encanta que los votos estén a la vista. ¿Gustó con lápiz y pasta o te gustó? Todavía ando con el lápiz y pasta en la mano. Lo voy a enmarcar, no voy a dejar mi velador para siempre. Además que esto es muy transparente, los votos están ahí, la urna está ahí todo el día, se abre frente a la presencia de todo el mundo, se cuentan los votos frente a la presencia de todo. Es algo que da también garantías de transparencia y es un gran activo que tenemos como país, que el día de la elección, el mismo día, sabemos quién ganó, quién perdió, los que perdieron felicitan a los ganadores, los que son ganadores celebran y nos podemos ir a dormir con la tranquilidad de saber el resultado. Eso es impagable. De saber el resultado y de confiar en el resultado y además habiendo sido parte de un día en que nos encontramos todos en un ejercicio democrático que genera una emoción bien particular. Yo, se supone que uno no podía ir con los hijos, pero durante un rato no tuve con quién dejar a una hija, así que me acompañó. Y ver la emoción en la cara de un niño al acompañar al papá, a la mamá a votar, la verdad que uno dice, vale la pena el taco, la cola, la espera, pero hay que ir a votar. Es un deber, pero además es un derecho poder decidir por el futuro de nuestro país. Así es. Vamos a ver qué es lo que ocurre, estábamos viendo por comunes también en Providencia, veíamos que la prueba ganaba, pero por una diferencia mucho menor como estábamos viendo. A ver, tenemos pocos votos todavía, la prueba está ganando por amplia ventaja, deberíamos esperar que esto se pueda ir estrechando un poquito más a medida que vayan apareciendo más mesas, porque el factor del voto en el extranjero va a pasar menos, así que puede ser que haya todavía cifras que se estrechen un poquito, pero estamos bastante temprano todavía en el conteo de votos. Y estamos muy lejos del universo total de votos, porque llevamos cerca de 21.000 votos escrutados y el universo total, o no vamos a llegar a los 14 millones, pero son 14.800.000 los chilenos autorizados, chilenos y extranjeros autorizados para votar, así que estamos muy lejos todavía. Estamos muy, muy lejos. Y ahí están apareciendo, son bien interesantes los resultados por comuna. Mira en Vitacura, primera comuna que vemos que está ganando el rechazo, acaba de pasar Vitacura, 65% del rechazo, 35% de la prueba. Primera comuna en que el rechazo está ganando, de las que, al menos de las que yo he visto, no he visto ninguna otra en que el rechazo esté por encima, algo que es esperable, ¿no? Se esperaba que las mayores votaciones para el rechazo probablemente estuvieran en comunas del sector oriente de Santiago, como Vitacura, como Lobarnechea, como las Condes, que estamos esperando la votación. En Providencia va ganando el apruebo por una pequeña diferencia, pero en el resto del país vemos diferencias amplias hasta ahora para el apruebo. Ahora también vemos muchas comunas que todavía no tienen datos. Seguimos revisando entonces el conteo de votos en el Estadio Bicentenario, también en Puente Alto, en la Escuela Independencia. Pueden ver ustedes el voto a voto y en la parte superior de la pantalla van apareciendo comuna a comuna con paciencia hasta que aparezca su comuna. Muchas de estas todavía no tienen mesa escrutada. Huechuraba decíamos, hay un 88% versus un 11%, Independencia un 83% versus un 16%. Esto cuando llevamos un 0,19% de mesas escrutadas total. Mira, y esto es bien interesante porque a la izquierda estamos mostrando ya los datos donde hay apruebo y rechazo en algunas mesas y además la votación por la convención. Mira, fíjate que en la Escuela Estadio Bicentenario de la Florida las votaciones son casi idénticas, casi calcadas. El apruebo tiene 113, la convención constitucional 112, el rechazo tiene 37, la convención mixta 38. O sea, prácticamente las personas votaron, si votaban apruebo por convención constitucional, si votaban rechazo por convención mixta. Ese es un dato bien interesante, una mesa solamente, pero que podría marcar algo bien relevante. Y vemos también en Puente Alto, la Escuela Independencia, que el apruebo también gana por amplia mayoría. Ahí todavía están contando los votos de la convención, pero también convención constitucional con más del 90% de los votos en esa mesa. Entonces, se está dando también que en las mesas hasta ahora, donde está ganando por amplia diferencia el apruebo, también está ganando por amplia diferencia la convención constitucional, que es una duda bastante relevante, si las votaciones iban a ser de alguna manera espejo o iba a haber muchas diferencias. Exactamente, convención constitucional, todos van a ser electos, convención mixta, mitad y mitad. Vamos a ir a revisar en la gráfica cuál fue el resultado de los votos en el extranjero. Daniel, decíamos que ya había resultados de votación en el extranjero. Esto es un 87,02% para la prueba. Claro, y un 12,98% para el rechazo. Decíamos, este es el voto en el extranjero. El voto, al parecer, de las mesas que hemos contado hasta ahora en territorio nacional, sigue habiendo una amplia ventaja de la prueba, pero un poco menor de lo que muestran estas cifras. Vamos a revisar país a país. Vamos a ir a Alemania a continuación para ver cuál fue el resultado en ese lugar. 88,07% para la prueba, 11,93% para el rechazo. Así es. Vamos a ver ahora cuáles son las cifras en Italia. También amplia mayoría para la prueba, 80,65% para la prueba, 19,35% para el rechazo. Seguimos revisando. Vamos ahora a Australia, una de las primeras mesas en abrir y en cerrar. Por la diferencia horaria, ahí un 86,77% votó por el apruebo y un 13,23% por el rechazo. Una de las primeras, claro, de los primeros países en cerrar su votación. España, hay una gran colonia chilena allí. Y mira la diferencia, 90,22% para el apruebo, 9,78% para el rechazo. Barcelona, de hecho, es la ciudad con mayor cantidad de votantes chilenos en el extranjero. Y la diferencia fue apabullante en favor del apruebo en España. Seguimos revisando lo que es la votación de chilenos en el extranjero. Avanzamos, vemos ahí la votación de España. Para dar un dato adicional, España es el tercer país donde hay más chilenos inscritos para votar. Solamente superado por Argentina, que es el primero, y Estados Unidos, que es el segundo. Tercer lugar España y ahí ustedes ven los resultados que son de los más amplios que hemos visto hasta ahora para la opción apruebo. En total, más de 59,000 chilenos alcanzaron a inscribirse. Hubo ahí, Daniel, bastantes reclamos porque no fue fácil, y sobre todo con la pandemia, con el cambio de fecha, no fue muy fácil inscribirse para votar para este plebiscito desde el extranjero y hay muchos casos sin hacerlo. Tenemos un nuevo cómputo del Servicio Electoral. Vamos a ver sobre las convenciones. Convención Constitucional, 86,29%. Convención Mixta, 13,71%. Primer cómputo que tenemos sobre esta segunda votación, sobre la votación que tiene que ver con las convenciones. Hay que ver también si esto está, mayoritariamente nos imaginamos, muy influido por el voto en el extranjero. Hay que esperar que lleguen todavía más mesas del voto en territorio nacional. Sí, tenemos un nuevo cómputo total. Vamos a revisar cuál es el resultado que entrega respuesta al apruebo y al rechazo. Se comienza a estrechar entonces la diferencia, 22,23% para el rechazo. A medida que aumentan la votación de las mesas nacionales, como decíamos, el primer cómputo tenía mucho peso de los votos de los chilenos en el exterior, que había tenido una diferencia muy amplia, más de un 86% para el apruebo. Ahora tenemos un 77,77% para el apruebo, 22,23% para el rechazo. ¿Dice el total de mesas? Sí, 790 mesas, 790 mesas que son el 1,75% del total. Son cifras ya mucho más importantes. Pasamos de hecho a los 100.000 votos ya contados, 101.461 votos. Y claro, lo decíamos, es probable que se fuera a estrechar un poquito más. Se estrecha, pero muy poco. Ya con más votos, estos son ya más votos contados a nivel nacional, la diferencia es enorme a favor del apruebo. 77,77% de los votos, el número de votos. Esto significa 78,472 para el apruebo y 22,426 para el rechazo. Ya con muchas más mesas contadas en territorio nacional, el apruebo ganando por gran diferencia hasta este momento. Resultado sobre el 1,75% de las mesas. Este es el porcentaje que representa estas 790 mesas escrutadas. Mira, la mesa donde votó el presidente. Lo reconozco al tiro por la vestimenta del presidente de la mesa. Te gustó el polerón. Está muy bueno. Te gustó el polerón. Vamos a ver cuál es el resultado que está arrojando esta mesa en la comuna de las Condes. Está parejo. Rechazo. Muy pareja la mesa del presidente Piñera. 32, apruebo. 38, rechazo. 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 Apruebo. Rechazo. Apruebo. Rechazo. 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 Y vamos a mostrar ahora el voto a voto, cómo se está dando la votación en las comunas del país, Maca. Vamos a revisar entonces cómo en las comunas se están dividiendo las votaciones. Esto es la comuna de Santiago. Ahí un 76,62% de los votos es para el apruebo y un 23,38% es para el rechazo. Esto es el resultado parcial con 1,75% de las mesas escrutadas, comuna de Santiago. Claro, muy similar a la votación nacional, que recordemos es 77,77, un número muy fácil de recordar hasta ahora para el apruebo. Vamos a la comuna de El Bosque, una comuna popular del sur de la región metropolitana. Gran diferencia, 85,27 para el apruebo, lo marcamos en blanco, 14,73 para el rechazo, lo marcamos en azul. Vamos ahora a Estación Central, ¿cuál es el resultado que se está dando ahí? Vamos a ver inmediatamente la gráfica, desplegarse, amplia la barra blanca que deben ver ustedes en esta especie de arcoiris que muestra la gran diferencia a favor del apruebo, 86,74% de los votos para el apruebo, un 13,26% para el rechazo en Estación Central. Vamos a una de las comunas más pobladas de Chile, la comuna de La Florida. Importante lo que pase aquí, también en la prueba con amplia mayoría, 81,51% contra 18,49% para el rechazo. Seguimos revisando qué es lo que ha ocurrido en distintas comunas, nos vamos ahora a una comuna del sector oriente de la capital, la comuna de Las Condes. ¿Cuál es el resultado ahí? Se da vuelta absolutamente, decíamos, esperable. Probablemente en el sector oriente tenga el rechazo, un peso mucho mayor que el promedio nacional, 37,76% es para el apruebo en Las Condes y un 62,24% para el rechazo, la comuna donde votó el presidente Sebastián Piñera. Claro que sí, un gran cambio con respecto a las demás comunas que hemos revisado. Veíamos que también en Vitacura los primeros datos daban una ventaja al apruebo. No tenemos datos todavía de lo Barnechea, que los estamos revisando. En Providencia veíamos que en el Campo Oriente había una disputa voto a voto, son las comunas del sector oriente. Vamos a ver qué pasa en Vitacura, precisamente, para ver cuál es la situación allí. También, claro está, el rechazo tiene amplia ventaja, 64,33% contra 35,67% del apruebo. El rechazo, entonces, ganando en Las Condes y en Vitacura. Sí, y no siguieron los vecinos de Las Condes la tendencia de su alcalde, porque recordábamos que el alcalde Joaquín Lavín había sido muy entusiasta defensor del apruebo. Dijo que quería que el apruebo ganara por amplia mayoría, sin embargo, en su comuna es una de las pocas que hemos revisado hasta ahora en las que el rechazo va por sobre el apruebo. Vamos a la comuna de Recoleta, también una comuna importante, comuna de otro presidenciable. Si veníamos de Las Condes con Joaquín Lavín, vamos a la comuna del alcalde Jadue. Ahí el apruebo gana un 85,25% respecto a un 14,75% del rechazo. Y vamos a Providencia, una de las comunas que se veía más disputada en el principio. Veamos cómo ha ido evolucionando aquello. Los primeros datos eran muy estrechos, siguen bastante estrechos, pero con ventaja para el apruebo. 57,69% para el apruebo, 42,31% para el rechazo. No se está sumando Providencia hasta ahora a la tendencia de Las Condes y Vitacura. Aquí sí está ganando el apruebo. Vamos a la comuna de Maipú, revisamos resultados también. En Maipú, un 84,08% ha votado por el apruebo y un 15,92%, bien digo, por el rechazo. Todo esto con 1,75% de las mesas escrutadas. Nos quedamos en el sector norponiente de Santiago. Vamos a un poquito más al norte, a la comuna de Pudahuel. Veamos qué es lo que está ocurriendo allí, cuál es la votación entonces en Pudahuel. Como una vecina de Maipú también, amplia ventaja para Pudahuel, 86,49% contra 13,51% para el rechazo. Vamos a seguir avanzando. Vamos ahora a la comuna de San Miguel. Revisemos resultados de la comuna de San Miguel. Vemos ahí a continuación. Se despliega nuestra gráfica para decir que un 78,14% de San Miguel estuvo a favor del apruebo y un 21,86% a favor del rechazo. Un poquito más estrecho. Claro, un poquito más estrecho. Vamos a ver qué pasa en la comuna de Ñuñoa ahora, a ver qué tan estrecha o no está la votación en esa comuna. Vamos a ver la comuna de Ñuñoa entonces, ahora reflejada en el gráfico. Ahí está, amplia ventaja para el apruebo también en Ñuñoa cercano al promedio nacional, 75,46% para el apruebo, 24,54% para el rechazo. Seguimos avanzando en esta revisión por comunas. Vamos a la comuna de Puente Alto. Tenemos resultados ya para revisar en Puente Alto que dicen que un 87,35% ha votado por el apruebo y un 12,65%, pueden ver ustedes pintado aquí de azul, es lo que corresponde al rechazo. Vamos a la comuna de Huechuraba, otra comuna popular, pero en el norte de la capital, enorme diferencia también, 88,11% para el apruebo. En los primeros votos que se están contando, por cierto, estamos recién empezando a contar mesas, 11,89% para el rechazo. Amplio triunfo de la apruebo. Vamos a la comuna de San Ramón, revisemos ahí cuál fue el resultado, un 90,7% para el apruebo y un 9,3% para el rechazo. Amplísima diferencia en San Ramón a favor del apruebo. Claro que sí. Hay que ver luego también cuánta gente está votando en cada una de estas comunas para saber cuánto peso tienen estos porcentajes. Estamos viendo porcentajes y no número de votos que es importante saberlo. No es lo mismo si en Puente Alto, por ejemplo, votó el 60% del padrón o el 30% para saber cuánto van a pesar esos votos también. Exacto. Además, este 1,75% de las mesas de escrutada no es parejo. En algunos sectores, en algunas comunas serán más las mesas, tienen más peso. En otras comunas son poquitas mesas y no tenemos entonces claridad. Pero hay nuevo cómputo a nivel nacional. Escuchemos. Vamos a revisar este nuevo cómputo que libera el Cerebel. Diferencias muy pequeñas con respecto a la anterior. 77,27% para el apruebo. Baja medio punto la apruebo con respecto a lo que tenía antes, el 77,77. El rechazo sube medio punto a 22,73%. Es muy importante esto, Maca. Vemos que se empiezan a estabilizar un poco más las cifras. Hay menos movimiento porque ya tenemos más mesas contadas y, por lo tanto, las tendencias se comienzan a ser más claras. Una amplia diferencia está obteniendo el apruebo cuando ya el peso de las mesas contadas a nivel nacional es mucho más importante que las del extranjero. 77,27%. Sí, muy similar al cómputo anterior que habíamos dado y ya llega un momento cuando existe cerca de un 10% de las mesas contabilizadas en que se puede hablar de cierta tendencia. Sí, estamos en el 5,23% de las mesas. 5,23% de las mesas, 2,349 mesas escrutadas, es el dato en este momento. Y claro, ya vemos que se empiezan a estabilizar un poquito más los datos. Faltan muchas mesas por contar todavía, por cierto, pero es una diferencia muy amplia la que estamos viendo ya con una cantidad importante de votos, con 327,323 votos contados a favor de la opción apruebo. Faltan solo seis minutos para las nueve de la noche y ya tenemos importantes resultados. Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en regiones, Daniel, con estos primeros votos ya contabilizados. A ver, partimos por la región metropolitana. Claro, partimos por la región metropolitana, donde el apruebo está ganando con un poquito más de su promedio nacional, 81,13 contra 18,87 para el rechazo. Un 40% de los chilenos votan la región metropolitana, un 40% del padrón es de la región metropolitana, así es que pesa mucho a lo largo del país. Y por eso se pinta de blanco la región metropolitana, porque aquí ha ganado con este porcentaje de mesas escrutadas el apruebo. Se ha pintado de blanco la región metropolitana un 81,13% de votación para el apruebo. Vamos a Valparaíso. Vamos a la región de Valparaíso, otra de las regiones más pobladas y con más votantes, por lo tanto, del país. A ver de qué color se pinta. De blanco también y con cifras muy parecidas. 78,25% para el apruebo, 21,75% para el rechazo. Muy parecido a Valparaíso también a las cifras a nivel nacional, cuando ya se han contado más de 300.000 votos en este plebiscito. Seguimos avanzando, vamos ahora a la región del Bío Bío. Resultados que pintan también de blanco la región de Bío Bío con 73,95% para el apruebo, 26,05% para el rechazo. Un resultado bastante más estrecho que lo ocurrido en la región metropolitana, pero de todas maneras una ventaja clarísima a favor de la prueba. Claro que sí. Vamos a ver qué pasa en la región de la Araucanía, donde suele haber un voto de centro derecha fuerte. Vemos si eso influye en este caso. Sí, influye. Efectivamente, es más estrecha la votación en la Araucanía como podría haberse pensado. 66,57% para el apruebo, 33,43% para el rechazo. Marca aquí ese voto de centro derecha de la Araucanía un mayor voto del rechazo, pero está muy lejos de alcanzarle para que haya una disputa en esa región. La marcamos de blanco porque gana el apruebo. Vamos al norte, ¿te parece? Vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido en Antofagasta. ¿Cuál es el resultado que nos llega desde esa región? Se despliega ahí en pantalla con un 83,64% de votación para el apruebo y 16,36% para el rechazo. Clarísima la diferencia en Antofagasta a favor de la prueba. Suele ser una región y una zona con alta votación de la centro izquierda, la región de Antofagasta, y lo vemos también de alguna manera en los números. Seguimos revisando otras regiones del país. Vamos a la región de O'Higgins a ver cuáles son los datos que nos entrega. Amplia diferencia también para el apruebo, 82,66% para el apruebo, 17,34% para el rechazo, superando el apruebo, su promedio nacional en la región de O'Higgins. Seguimos avanzando, vamos hacia el sur, vamos a la región de Los Lagos. Ahí en la región de Los Lagos un 76,01% para el apruebo, un 23,99% para el rechazo. Seguimos revisando el país. Vamos a la región de Magallanes a ver cuáles son los datos que nos llegan desde allí. Y también amplia ventaja para el apruebo, pintamos de blanco la región de Magallanes, 81,28% por el apruebo, 18,72% por el rechazo. Se suman todas estas cifras que ya marcan más del 5% de las mesas escrutadas a nivel nacional. Sí, hasta ahora todas las regiones que hemos revisado ganan por amplia diferencia el apruebo. Vamos nuevamente al norte, región de Tarapacá, a ver si se mantiene esta misma diferencia tan amplia a favor del apruebo. Sí, sí dijimos, Tarapacá, vamos a verla. Sí, la estamos esperando, ahí está, 78,02% a favor del apruebo, 21,98% para el rechazo en la región de Tarapacá. Así es. Vamos a seguir revisando regiones, seguimos viendo los datos. Vamos ahora a pintar otra región, a ver si la pintamos de blanco o de azul. Hasta ahora todas las regiones se han pintado de blanco. Desplegamos entonces el mapa para ir a la siguiente región. Es la región del Maule, vamos a revisar qué es lo que ocurre ahí. Ahí está la región del Maule también, mayoría para el apruebo, un poquito por debajo de su promedio nacional. 74,32% para el apruebo, 25,68% para el rechazo. Vamos ahora a la región de Ñuble, a ver cuál es el resultado, quién nos arroja ahí esta región, a ver si también se pinta de blanco. Ahí está, 69,44% más bajo que el promedio nacional para el apruebo. De todas maneras, una gran diferencia contra el 30,56% del rechazo. La región más joven de Chile, la región del Ñuble, recién creada. Exactamente. Seguimos revisando el país. Vamos a Aysén, vamos al sur del país a ver qué pasa en Aysén. También el apruebo gana por amplia mayoría en Aysén, 74,87% contra 25,13. El apruebo se impone por amplias mayorías en todas las regiones del país, de acuerdo a los primeros datos. Vamos ahora a la región de los ríos. La región de los ríos arroja un 72,81% para el apruebo y un 27,19% para el rechazo. Seguimos revisando entonces de norte a sur el país. Vamos a volver a las comunes de la región metropolitana. Volvemos a las comunes de la región metropolitana entonces. Vamos a desplegar el mapa del Gran Santiago para contarles cómo avanza esta votación que está viviendo ya momentos decisivos. Mira lo que pasa en Puente Alto, Maca, lo decíamos. Una amplísima mayoría para el apruebo, 87,73%, pintamos de blanco, Puente Alto. Claro, todo esto con más del 5%, el 5,23% de las mesas ya contabilizadas. Vamos a La Florida a ver de qué color se pinta también la comuna de La Florida de blanco. 81,65% por el apruebo, 18,35% para el rechazo. Vamos a la comuna de Santiago, Santiago Centro, ahí en el corazón de la capital. También casi, casi empatado con las cifras nacionales la comuna de Santiago. 77,76% para el apruebo, pintamos de blanco a Santiago. Claro, porque la cifra nacional para el apruebo hasta ahora es de 77,27% para el apruebo. Vamos a Maipú a ver cuál es el resultado en esta comuna. El sector poniente de la capital, ahí está. 84,66% en Maipú para el apruebo, 15,37% para el rechazo en la comuna de Maipú. Vamos a ver qué pasa en Providencia, recién estaba ganando el apruebo en Providencia por una diferencia relativamente estrecha. A ver qué es lo que ocurre ahora en esa comuna del sector nororiente. Sí, se consolida el triunfo del apruebo en Providencia, 59,60% contra 40,40%. Pintamos de blanco a la comuna de Providencia. 2,349 son las mesas escrutadas hasta ahora y en Renca esto ha arrojado. Un 88,28% para el apruebo, un 11,72% para el rechazo. Volvemos a Recoleta, la comuna que preside actualmente el alcalde Jadue, como decía recién Maca, recordaba. 85,85% también, amplísima mayoría del apruebo, que está ganando con grandes cifras en las comunas de Santiago. Veíamos que en promedio la región metropolitana está muy encima del apruebo y en muchas comunas de sectores norte, sur, poniente de Santiago está ganando por amplias diferencias. Exactamente. Vamos a Quilicura a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, si se mantiene esta tendencia que decía Daniel que en la región metropolitana hay una diferencia mayor a favor del apruebo que la que hay a nivel nacional-país y aquí sí que es... Es la mayor que hemos visto hasta ahora, ¿no? Realmente impresionante el resultado, 94,37% para el apruebo, 5,63% para el rechazo. Habría eso sí que ver respecto al total de votos de Quilicura. No sabemos si corresponde a una mesa, a varias mesas, hay solamente 2,349 mesas del total país. Es decir, que de los más de 14 millones de electores, solamente 44,000 están contabilizados. Entonces, puede que en alguna comuna esté sobrevalorada una opción o subvalorada otra. No lo sabemos, pero solamente hacer la salvedad mientras tenemos resultados que sean más contundentes. Hemos pintado todo de blanco. Ahora vamos a pintar una comuna de azul, la comuna de Las Condes. Aunque, ojo, se están estrechando un poquito las cifras en Las Condes. El rechazo sigue arriba, 54,29%, pero la apruebo tiene un 45,71%, más estrecho que lo que habíamos visto antes. Pero Las Condes es la primera comuna que pintamos de azul en nuestro mapa, porque el rechazo hasta ahora va adelante. Seguimos avanzando, vamos ahora a la comuna de Peñalolén para ver cuál es el resultado. Y dice 85,59% por el apruebo, 14,41%, vemos ahí, por el rechazo. Vamos a Vitacura, otra comuna que estábamos pintando de azul. Y claro, aquí la diferencia sí es muy amplia. 67,30% para el rechazo, 32,70% para el apruebo. Hasta ahora por lejos la mejor comuna del rechazo. Pero faltan datos de Lovarneschea todavía, que todavía no han llegado y que vamos a ver si pueden también pintarse de azul en esa comuna. Probablemente todo el sector oriente quede pintado de azul. Y por lo que vemos hasta ahora, el resto de la región metropolitana y prácticamente de todo el país, de blanco. Veamos en Macul, por ejemplo, cuál es el resultado final que nos está arrojando con este porcentaje de mesas. Dice 77,99% para la apruebo, 22,01% para el rechazo en Macul. Vamos a Lovarneschea, precisamente la comuna que pedíamos. Vamos a ver, sí, se pinta de azul Lovarneschea, 57,80% para el rechazo, 42,20% para el apruebo. Más estrecho que en Vitacura. Vitacura sigue siendo la mejor comuna para el rechazo. Vitacura, Lovarneschea, Las Condes, lo que antes era el famoso Distrito 23, se pinta entonces de azul en esas tres comunas del sector nororiente de Santiago. Claro, con ciertas características, la comuna de Vitacura es más homogénea que la comuna de Lovarneschea y de Las Condes, donde hay dentro de la homogeneidad un poquito más de diversidad que podría dar entonces un resultado más estrecho que el que se está dando en Vitacura. Volvamos a las regiones, nos faltaba la región de Arica y Parinacota. A ver, ¿qué está pasando? La región de Arica, ¿por qué no la desplegábamos en el mapa? Vamos a desplegar la puerta norte de Chile, claro. Vamos a desplegar la puerta norte de Chile, donde Arica, perdón, es la comuna de Arica. Perfecto, comuna de Arica, corre hijo, no es la región de Arica y Parinacota, sino que es la comuna de Arica donde el apruebo está ganando también por una diferencia amplia, 75,68%. Claro, ahí el rechazo tiene 24,32%, la comuna de Arica es lo que estamos revisando en pantalla. Tenemos resultados totales, un nuevo cómputo, pongan atención. Y dice 77,26% para el apruebo, prácticamente igual que el resultado anterior. Queremos saber con qué porcentaje de las mesas escrutadas arroja 22,74% para el rechazo. Se demora un poquitito más en actualizar el porcentaje de mesas y el número de votantes al que representa este número. En cualquier momento vamos a tener ese dato porque, como decíamos, ya cuando se llega aproximadamente a un 10%, Daniel tiende a estabilizarse el resultado y a ser bastante más parecido que el resultado total final. Está bastante estabilizado y así vemos este dato es casi, casi igual al anterior. Casi no se han movido, casi no se han movido desde el primero y, por lo tanto, las cosas ya claramente se está planteando de esta manera, con un triunfo muy amplio de la opción apruebo. Para ponerlo en términos aproximados de cada cuatro personas que han ido a votar hoy, de los datos que estamos viendo, tres han votado por el apruebo, uno ha votado por el rechazo. Esos son los datos hasta ahora. Y, ojo, tenemos los datos también de las convenciones donde hay una sorpresa. Incluso la convención constitucional está obteniendo un mayor porcentaje. 80,52% para la convención constitucional, 19,48% para la convención mixta. Si esto se mantiene, quiere decir que gente que votó por el rechazo habría que ver el número de votos. Puede ser que haya más votos del extranjero acá todavía porque el recuento va un poco más lento. Un poco más atrás. Claro. Y también había que ver el número de votos porque puede haber personas que hayan anulado el segundo. Por ejemplo, había un llamado importante de grupos del rechazo que llamaban a anular el segundo voto. Otros decían que era muy importante igual marcar. Sí, esto es muy importante. Tenemos el dato. Vamos a ver. Sí, nos vamos a abrir, pero quiero dar un dato que es importante. Ya tenemos la cantidad de votos sobre los cuales están los datos que tenemos actualizados. 11,28% de las mesas contadas. 11,28% de las mesas contadas a nivel nacional. Con estas cifras ya es claro que la prueba está ganando por una diferencia muy importante este plebiscito. Decíamos, el 10% es una cifra clave. Desde el 10% en adelante empieza a ser ya estable el conteo de los votos. Tenemos Concepción ganando la prueba con un 72%. Vamos ahora a Copiapó para tener resultados también. Vamos revisando por comunas, ya no solamente por regiones, sino por comunas. ¿Cuál es el resultado? Cuando, sí, dijimos, Copiapó. Vamos a Copiapó. Expectativa por Copiapó. Y amplia ventaja. Ahí sí. 83,89% para Copiapó versus 16,11% el rechazo en Copiapó. Estamos sobre los 700.000 votos contados a nivel nacional. Estas son cifras ya muy importantes, muy representativas de lo que ha ocurrido en este histórico plebiscito. A ver si seguimos revisando comunas, vamos a la comuna de Coyhaique, en la región de Aysén, en el sur del país, 75,66% para el apruebo. Sí, tenemos el rechazo, 24,34%. Vamos ahora a la comuna de Iquique. Vamos a revisar resultados de la comuna de Iquique que dan un 76,91% para el apruebo y un 23,09% para el rechazo. Este es el resultado en la comuna de Iquique. Claro, resultados muy similares con claras victorias para el apruebo en todas las comunas. A ver qué pasa en La Serena. Veamos de qué color se pinta también la comuna de La Serena en la región de Coquimbo. 83,12% amplia la diferencia también para el apruebo por solo el rechazo en La Serena. Sí, un peso bastante mayor que el promedio nacional, que la votación nacional. La Serena ha arrojado ahí 83% a favor del apruebo, superando el total nacional, que es de 77,26%. Seguimos avanzando. Vamos ahora a Puerto Montt para revisar el resultado de esa comuna, que dice que un 74,30% votó por el apruebo. 25,7% votó por el rechazo en Puerto Montt. Vamos a Temuco. Ojo con lo que pasa acá. La región de la Araucanía es la mejor del rechazo hasta ahora. ¿Qué pasa en Temuco? Sí, también vemos que la diferencia es menor aquí respecto a las otras comunas que habíamos revisado. Gana el apruebo de todas maneras. 66,09% contra 33,91%. En el caso de Temuco, de cada tres votantes, dos por el apruebo y uno por el rechazo, lo que hace que sea uno de los resultados menos buenos para el apruebo a nivel nacional. Vamos a tu ciudad. Vamos a Valdivia. Vamos a Valdivia. Vamos a la comuna de Valdivia a ver cuál es la votación ahí. Es prácticamente igual al promedio nacional. 77,45% para el apruebo, 22,55% para el rechazo de Valdivia. Están alineados con el país los valdivianos en este caso, en esta votación. Muy ordenaditos, muy ordenaditos. Vamos a la comuna de Valparaíso, que está pasando en una de las comunas más grandes, más pobladas, con más votantes del país. Es amplia la ventaja del apruebo. Mira esa cifra, 83,69% para el apruebo en la comuna de Valparaíso. Nos movemos, pero nos quedamos por ahí cerquita. Vamos a ir a Viña del Mar. Tenemos resultados también. Bien, región de Valparaíso, comuna de Viña del Mar, 72,31% por el apruebo, 27,69% por el rechazo. Y nos vamos al extremo sur de Chile. Hablábamos de Arica antes, ahora vamos a Punta Arenas para ver cómo se está moviendo la votación. Allí, junto al estrecho de Magallanes, 79,08% para el apruebo, 20,92% para el rechazo. Vamos a Rancagua, aquí cerquita de la región metropolitana. Vamos a ver cuál fue el resultado ahí, 81,87% para el apruebo, 18,13% para el rechazo. Y nos vamos un poquito más al sur a Talca, capital de la región del Maule. ¿Cuál es la votación? 76,27% para el apruebo. Un poquito por debajo del promedio nacional, 23,73% para el rechazo. Vamos a Talcahuano, resultados que nos llegan desde el sur del país, 75,80% para el apruebo, 24,2% para el rechazo. Vamos a Osorno, en la región de Los Lagos, a ver cuáles son las cifras allí. También el apruebo con amplia mayoría, 73,86% para el apruebo, 26,14% para el rechazo. La única ciudad que se está escapando un poquito es Temuco, todas las demás el apruebo por encima del 70%. Vamos a seguir avanzando, vamos ahora a Coquimbo, nos vamos al norte del país, al norte chico. Coquimbo, 88,87% para el apruebo, un 11,13% es para el rechazo. Vamos más al norte, a Calama, una de las productoras de la riqueza de Chile, del cobre. El apruebo está ganando por amplia mayoría allí también, 82,26% contra 17,74% para el rechazo. Veíamos que la región de Antofagasta también era una de las mejores para el apruebo hasta hoy. Seguimos avanzando, seguimos revisando. Estamos viendo por comunas cuáles son los resultados. Cuando ya estábamos hablando de un 11,28% de mesas escrutadas, lo que corresponde a 44,000 votantes. 44,000 votos ya escrutados que se reflejan en este resultado. Y en un nuevo cómputo, Maca, vamos a ver qué es lo que dice este total de votación en las convenciones. Son más datos ahora y más cifras para las convenciones y se mantiene la amplísima diferencia a favor de la convención constitucional. A medida que empiezan a aparecer más datos de mesas en Chile, vemos que se va consolidando esta tendencia. La gente que votó por apruebo se refleja muy parecido en un voto por convención constitucional y al revés. El voto del rechazo es muy parecido al de convención mixta, lo cual con la cantidad de votos que estamos hablando nos permite decir entonces que vamos avanzando hacia un escenario donde habría, primera nueva constitución porque está ganando la apruebo y además esta constitución redactada por una convención exclusivamente elegida. Estoy impaciente por decirte que esto corresponde a casi al 20% de las mesas escrutadas. 19,05% dice la página del CERVEL y son 1.290.000 votos ya que arrojan el resultado. De 77,5% para la apruebo, 22,5% para el rechazo. Ha ganado la apruebo. Ya con esta cifra es bastante claro que tenemos un triunfo de la apruebo y por ventaja bastante amplia. Los números ya se están moviendo muy poco. Ustedes ven, puede haber algunos movimientos en la medida que algunas regiones, algunas comunas con menos información comiencen a llegar más mesas, pero la ventaja de la apruebo es maciza. 77,5% para la apruebo, 22,5% del rechazo. Son resultados con más de un millón de votos y me imagino que ya van a empezar las reacciones de quienes empiezan a celebrar el triunfo de la apruebo en esta elección y quienes también empiezan a lamentarse por la derrota del rechazo. Tan evidente es el resultado a esta altura cuando hay un 20% de los votos ya escrutados. Tan claro es el triunfo de la apruebo que a esta hora hay celebraciones en el sector de Plaza Baquedano. Bueno, esta es la imagen de Plaza Italia, lo decíamos durante esta tarde. Ha sido una jornada que ha mostrado un gran ejercicio democrático, que esto se prolongara también a la imagen de las celebraciones y esto es lo que está ocurriendo en Plaza Baquedano. Hay ahí una masa importante de gente celebrando, celebrando en tranquilidad. Así es, muchísima gente entonces ahí en este sector de Plaza Baquedano, ondeando banderas también, celebrando ya estas primeras cifras que con más del 19% de las mesas escrutadas dan una ventaja amplísima a la apruebo. De hecho ya hay más de un millón de votos por el apruebo ya contados contra menos de 300 mil votos para el rechazo. Comienzan a desatarse las reacciones por los resultados de este histórico plebiscito constitucional en Chile. Por primera vez en la historia de Chile vamos a construir democráticamente una nueva constitución por una convención electa por los ciudadanos. Esto es entonces una noticia para la historia, cuando ya son las 9 de la noche con 15 minutos en territorio nacional. El apruebo gana por amplia mayoría y por lo tanto vamos a tener una nueva constitución. Así lo está determinando democráticamente millones de chilenas y chilenos que han concurrido a votar en esta jornada. Habrá nueva constitución y probablemente si los resultados se mantienen también respecto a la segunda papeleta será redactada por una convención constitucional. Así que Daniel, nos vemos en abril acá en una nueva elección. Claro que sí. Habrá elecciones no solamente de alcaldes, no solamente de gobernadores, sino también de convencionales. Vamos a tener muchísimo tiempo para hablar también de cómo serán esas elecciones, de que se despieguen los candidatos, las campañas, etc. Ahora, por cierto, se desatan, como vemos, las celebraciones. Es importante ver que estamos viendo los resultados por comunas también allá arriba. Vamos con Mónica Rincón, que me imagino que ya puede ver el ambiente de celebración allí con el comando de la apruebo. Mónica. Hola, Daniel Olemacariana, de todos los que nos ven, en Chile y Televisión. Estamos escuchando el discurso del presidente de la democracia, que está Ana Huatzaín. Este es el lugar aquí, en la sede del Partido Socialista, donde el PS, el PR, el TDD, la DC, el PRO y también Ciudadanos se han hecho presentes. Hay cerca de unas 100 personas a vernos acompañándolo. La verdad es que han sido claros los presidentes de los partidos que han hablado hasta ahora en decir que este no es un triunfo de los partidos políticos, que ha sido la gente la que ha salido a votar. Y que más allá del apruebo, del rechazo, es importante unirse como país y poder. Peguimos las celebraciones, pero discurso, más que nada, vamos a esperar el momento en que comiencen ya las celebraciones y podamos escuchar un poquito mejor a Mónica Rincón para volver con ella. Por mientras, revisamos imágenes de Plaza Baquerano, hasta fuegos artificiales se han visto, Daniel, en estos primeros minutos de celebración. Sí, aquí está desatado el festejo con bengalas, con fuegos artificiales, con banderas, con lienzos. Vemos la bandera mapuche muy desplegada, la bandera chilena también la hemos visto, entre otros lienzos, también estos láser que se hicieron tan utilizados durante el estallido social en este mismo sector de Plaza Italia. Claro, ahora es distinto el escenario, ahora es el festejo por el triunfo del apruebo que está ganando por amplísima mayoría. Ustedes ven ahí los datos a nivel nacional, también los datos a nivel comunal, para que ustedes vayan revisando cómo sigue el conteo en las comunas. Este conteo, lo decíamos, Maca, es muy rápido, es muy eficiente, son las nueve y cuarto de la noche, ya tenemos más de un millón trescientos mil votos contados. Esto es para felicitar a toda la gente que ha trabajado aquí, vocales, apoderados, a los mismos votantes también que han concurrido a votar en completo. Y en pandemia, y en pandemia, Daniel, con todas las dificultades que esto implicaba, se ha demostrado un proceso realmente impecable. Carola Garrido, vamos contigo y el ambiente de celebraciones en Plaza Baquerano. No nos escucha, parece, en este momento, Carola, me imagino que con la cantidad de ruido que debe haber ahí, no es fácil, no es fácil la comunicación. Pero vemos que es muchísimo más masivo, Maca, que la última vez que habíamos contactado con Plaza Italia, ¿no? Se ve muchísima más gente, ya es mucho más que sencillamente el sector de la rotonda de la Plaza Baquerano, sino que la gente se ha movido de distintos sectores para festejar, entonces, estos resultados parciales. Los primeros que llegaron a Plaza Baquerano fue a las seis y media de la tarde, no estábamos ni cerca de cerrar las mesas. A esta hora, con resultados ya clarísimos a favor del apruebo, el público y la gente, los votantes han llegado a celebrar. Y Karim Butte está con parte ahí de los que celebran, Karim. Sí, sí, todavía hay energía aquí, Maca, mira, están celebrando en este pequeño pasaje en Providencia, donde está la sede del Partido Revolución Democrática. Y la verdad es que están muy contentos del comando que Chile decida, mucha alegría, mucha emoción por todo lo que ha visto, destacando la gran participación que se ha conseguido el día de hoy. Aquí está Beatriz Sánchez dando un punto de prensa también con dirigentes sociales participando de estas celebraciones. Lo que viene dentro de los próximos minutos es que, después de este punto de prensa, donde van a hacer un balance de la jornada, se van a trasladar hasta la sede de los otros comandos del apruebo. Dos minivans, una pequeña caravana, por supuesto, con todas las medidas sanitarias correspondientes, y van a ir a saludar para dar muestras de una señal de unión de la centro izquierda durante esta jornada. La primera parada sería calle París Londres, donde está la sede del Partido Socialista, irían luego también a la sede del Partido Comunista, donde está otro de los comandos del apruebo. Así que está toda la dirigencia reunida acá, por supuesto que el ambiente es de celebración, de festejo, destacando todo lo que se ha conseguido durante este último año, un camino largo, pero que lo están terminando de esta manera. Así que hay mucha alegría en el ambiente que se está viviendo acá, ustedes lo ven, con bombos, con las banderas de los distintos agrupaciones, que están formando parte entonces de este comando que Chile decida. Está Revolución Democrática, el Partido Liberal, Convergencia Social, Fuerza Común, Comunes, Unir, entre otras agrupaciones que han participado también y que están celebrando acá en la sede del partido en Avenida Providencia. Algunos minutos más ya comenzarían este punto de prensa y luego se van a dar esta señal de unión entonces de la sede izquierda con esta imagen que se esperaba. No había muy claridad de dónde iban a ir primero, de si iban a ir o no, cómo lo iban a hacer, pero ya está más o menos claro. El punto de prensa, Beatriz Sánchez con los dirigentes sociales y luego se van en estos dos vehículos, se van a trasladar a la sede de los otros comandos para continuar con esta celebración y dar también esta muestra de unidad. Es lo que está pasando acá en este pasaje que se ha cerrado, especialmente no hay más de 200 personas las que están acá, hay resguardos, se están manteniendo todas las medidas y es lo que está ocurriendo a esta hora, Daniel. Claro, Karim, bueno, se está esperando además una resolución de Beatriz Sánchez en términos de si va a ser o no candidata presidencial, que es una resolución que había dicho que iba a tomar una vez que se conozcan los resultados del pleito. Escuchamos a Beatriz Sánchez. Por supuesto que estamos contentos. Esto se ganó en la calle y la calle lo vuelve a ratificar hoy día para iniciar un proceso para una nueva constitución. El apruebo ha sido contundente y como frente amplio sabemos que esto exige más a todos los sectores políticos y claro que nos exige más. Nos exige el sentido de unidad y de construir mayorías. Mayorías para qué? Para que se concrete en la constitución la posibilidad de un cambio para Chile robusto, de una constitución que le pueda responder a toda esa gente que antes estuvo en la calle y que hoy día votó en masa para decir apruebo nuevas formas de pensiones, apruebo una mejor salud. La que dijo apruebo para que el agua vuelva a ser de las personas, apruebo una educación gratuita y de calidad, apruebo el derecho a la vivienda, apruebo el ser felices. Tenemos que responderle a esa gente y por eso hay que construir las mayorías que nos dejen avanzar hacia allá y las mayorías que hagan que todas las personas sientan que pueden participar en la convención constitucional que viene. Para eso hoy día como frente amplio no nos vamos a quedar solo acá para celebrar. Dejamos ahí la palabra de Beatriz Sánchez. Estamos a la espera de palabras del presidente de la república mientras revisamos imágenes de lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. Tenemos las primeras reacciones oficiales por parte del gobierno ahí a la espera de que se acomodan y probablemente de que llegue el presidente de la república, de que baje hacia el punto de prensa. Estamos viendo a los ministros ya ubicarse cada uno en su puesto. Estamos viendo al ministro Monkeren, no encuentra su nombre ahí en el suelo. Lo busca, lo busca y parece que ahí se quedó. Nombres con distanciamiento social. Por cierto, recordemos que varios de los ministros han dado a conocer sus posturas. Algunos estaban por el apruebo, otros por el rechazo. El presidente Piñera no la dio a conocer hasta último momento, manteniendo entonces la neutralidad como presidente. Otro dato importante que vamos a empezar a poder calcular ahora tiene que ver con la participación electoral. Me da la impresión, así muy a vuelo de pájaro, que podemos estar en torno a los 7 millones, 7 millones y medio, tal vez, viendo más o menos cómo se están comportando las cantidades de cifras por las mesas escrutadas. Hay que sacar bien la cuenta, pero creo que podríamos estar más o menos en torno a esas cifras. Una participación relativamente alta, tal vez, por encima del 50% entonces de la gente haya concurrido a votar en el día de hoy. Lo vamos a ver en un ratito más cuando tengamos información más exacta. Claro, tú hablabas respecto a los ministros que se pronunciaron sobre su opción a la hora de votar. Una recomendación por parte del gobierno, por parte de la moneda, que no dieran a conocer su opción, pero ya la habían dado. Fuimos nosotros mismos acá, te acuerdas, en el programa Nuevo Pacto en octubre o en noviembre, cuando pudimos conversar con el actual ministro Desbordes o el ministro Briones de esa época. Y ya mismo ha dicho, teníamos una constitución que nos dividía, lo reconoció Sebastián Piñera. Ahora queremos una constitución que nos una. Así es que de ahora en adelante se trabaja por esta nueva constitución, porque los chilenos lo han decidido con un 77,71% de los votos. Ya tenemos el 36% de las mesas escrutadas. Claro, casi dos millones y medio de votos escrutados. Ya releva el rol del gobierno en el acuerdo constitucional del presidente Piñera, algo que ha sido bastante discutido. Para el gobierno era muy importante no aparecer como perdiendo, no aparecer dando una imagen de derrota en este momento. Por eso el presidente Piñera no quiso en ningún momento jugarse por alguna opción. Dejó que los ministros de alguna manera dieran a conocer sus opciones para no fracturar a su coalición. A la Chile Vamos, que estaba dividido, pero era importante para el gobierno.